Gloria, Camila y Kiko nos enseñan su nueva casa con sorpresa incluida Habemos piso. Eso es lo que debieron de decir Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega cuando consiguieron su nuevo nidito de amor, situado a las afueras de Madrid La pareja deja así Sevilla para trasladarse a la capital, donde les es más fácil acudir a la televisión o, para Gloria, estudiar su nueva carrera de diseño de moda Ha sido Kiko, a través del canal que tienen los dos en Mad Como Yo Te Amo, donde nos ha enseñado su nuevo loft, pequeñito pero al que no le falta de nada De hecho, como se puede ver a la espalda de Kiko, nada más entrar a la izquierda está la cocina, mientras que el resto de la estancia es el salón La pareja aún no tenía muebles, pero sí el ordenador, una televisión, un enorme sofá blanco y un burro con perchas y algunas prendas Pero sería él mismo el que pusiera remedio a eso decorando la casa para sorprender a su chica ¡Qué mono! Por el momento, y nada más empezar la grabación, Kiko hace un tour por el apartamento en el que enseña el ordenador en el suelo, la tele, la mesita de café Y explica dónde irá cada cosa El piso está dividido en dos plantas, por eso se ve una escalera a la izquierda de la imagen, que lleva a La habitación Su cuarto se encuentra en la planta superior, donde se puede ver una puerta que da al baño, aunque así visto no parece gran cosa, por eso lo mejor es verlo decorado Tachán Ya con la cama montada, el cuarto conyugal parecía otra cosa, y con una luz que cambiaba de color, Kiko aseguraba haberse modernizado, para todos aquellos que dicen que soy un antiguo No se referían a ese tipo de antiguo, Kiko Con ayuda de varios amigos, el ex superviviente, broca y martillo en mano, se dispuso a montar la mesa del comedor, un botellero de pared y algunos elementos decorativos Sin duda, uno de los más especiales de la casa es una caracola que Kiko consiguió traer de contrabando a España bien escondida en el equipaje Si te la pones en la oreja aún se escucha el mar, aseguras sobre la concha, que acabaría encima de la mesa de café como elemento decorativo principal Con el piso ya decorado y con la iluminación montada, la cosa iba mejorando, aunque la sorpresa estaba por llegar Como apunte, las vistas son una maravilla Gloria Camila no sabía absolutamente nada de la reforma que le había hecho Kiko al piso, por lo que el joven, que se había aventurado con la decoración, estaba muy nervioso porque a su chica le gustara Gloria Camila quedó anonadada con su pisito y con como lo había decorado su novio, Aucnue sin duda la mejor reacción fue al subir al dormitorio, parece más un puticlub, resaltó la hija de Rosy Jurado Gloria estaba en una nube y no paraba de alucinar con la decoración Estaba encantada La pareja estaba lista para pasar su primera noche en su nuevo nidito de amor, aunque la sorpresa más gorda estaba aún por llegar A la mañana siguiente, Kiko se levantó temprano para prepararle un desayuno a base de fruta y zumo a su chica, y es que, según comentó, desde que volvió de la isla, Gloria Camila se está cuidando mucho en cuanto a la dieta Gloria, recién levantada, no se podía creer que su chico la estuviera grabando, peor tampoco que le hubiera llevado el desayuno a la cama Con una sorpresita, unas entradas para ir a ver a Maluma en concierto Como quedó patente más tarde, ambos pudieron disfrutar del directo en Madrid el pasado 24 de septiembre, donde se lo pasaron como enanos Y qué mejor manera de celebrar todas las novedades con un beso No podemos esperar a seguir viviendo sus aventuras junto a ellos cámara en mano Y qué mejor manera de celebrar todas las novedades con un beso